Esa cara cuando ella me mira siempre me quema por dentro Era todo lo que tengo, lo que a nadie más pasa el invierno Pero el frío no se va porque, con los días siento como que me estoy muriendo Dudo que sea verdad, pasa lento, no lo puedo soportar, perder el tiempo Algo que no puedo evitar, resultó que no quisiste querer No entendía, yo pedía el porqué, era yo el que se moría por ella Pero ella se moría por él Tengo problemas pa' dormir y me hace batir dolor Nunca te pedí nada, una así me diste rencor Una lágrima de hielo me congeló de nuevo, pa' poder olvidarme de tu amor Como una cena de cine que nunca se terminó Me despido de mí mismo porque ya no soy yo Afuera continúa lloviendo Ahora me debo un perdón Afuera continúa lloviendo Todo es un deseo muerto, que ahora tengo y no entiendo Me olvido en qué momento, cuántas veces fallé No me sirvo, lo siento, no soy bueno y lo intento Ya no sé lo que es cierto, a eso me acostumbré Tengo problemas pa' dormir y me hace batir dolor Nunca te pedí nada, una así me diste rencor Con una lágrima de hielo me congeló de nuevo, pa' poder olvidarme de tu amor Como una cena de cine que nunca se terminó Me despido de mí mismo porque ya no soy yo Afuera continúa lloviendo Ahora me debo un perdón Me despido de mí mismo porque ya no soy yo